Bueno, para quienes no conocen a Manuel, Manuel ha venido trabajando arduamente por cambiar, modificar importantes leyes relacionadas con el uso de armas en este país, a raíz de lo que fue tristemente la partida de su hijo, el asesinato de su hijo, quien era un joven que fue estudiante de la escuela Mallory Stoneman en Parkland el 14 de febrero de hace ya tres años, ¿no? ¿Cuatro años? Cuatro años, 2018, correcto. 2018, ya cuatro años, y a partir de ese momento Manuel y su esposa se han convertido como una especie de activistas a favor o en contra, mejor dicho, del uso de armas indiscriminadas aquí en Estados Unidos. Hemos visto, y sobre todo, Manuel, un poco para empezar a conversar contigo, lo que fue este reciente tiroteo registrado en Nueva York, que nuevamente enciende las alarmas en este país, Manuel. A mí me impacta muchísimo que no se terminara de tomar medidas reales para hacer cambios sustanciales y evitar más tragedias como las que, en tu caso, viviste en lo personal. Y por eso es que Manuel ha estado, como quien dice ayer, de primerito a la hora de exigir cambios en este país con respecto a esto. Y lo más reciente, Manuel, para ya entrar de lleno en lo que queremos conversar, lo más reciente es la posibilidad, o efectivamente esta medida que ha tomado el gobierno del presidente Biden, de hacer un cambio, sobre todo en lo que implica esta regulación de armas de fabricación casera. ¿Qué representa eso para ti, Manuel? Buen día. Buen día. Bueno, fíjate. Tú mismo lo dices. Aquí las alarmas se encienden tarde. Ya estamos acostumbrados, ya es norma en los Estados Unidos que sucedan estas cosas. Y se hace noticias y se comenta y se discute y sabios de la industria de las armas dan su opinión. Y resulta ser que antes de entrar en el otro tema, la historia nos está contando nuevamente que esto fue una adquisición legal de un arma. Estoy hablando del caso de Nueva York de hace un par de días. Se hablaba mucho de tráfico de armas, se hablaba mucho y yo estoy absolutamente de acuerdo con la medida de Biden en cuanto a las armas fantasmas. Pero en este caso en particular, como en la mayoría de los casos, es la facilidad con que una persona pueda ir a una tienda y adquirir un arma. Eso se ve a diario. Nuestras alarmas están encendidas constantemente porque todos los días se ve desde hace cuatro años. No es una excepción lo que le pasó a mi hijo. Ojalá si fuera, pero es el día a día y todos estamos bajo ese riesgo y todos nuestros hijos, sus hijos, porque ya mi hijo, lamentablemente yo no lo puedo incluir en ese grupo. Sus hijos están corriendo ese riesgo todos los días en este país. Manuel, tanto ha sido esta insistencia que a mí me ha llamado mucho la atención, que bueno, tú lo acabas de decir, pues tu hijo ya no está contigo, pero tú no quieres que esto le pase a nadie. Tú no quieres que esto continúe, porque estas constantes tragedias, porque sí son constantes, ocurren prácticamente no a diario, pero sí ocurren o son más comunes cada vez en las escuelas de Estados Unidos. Y es por eso que tú has levantado esa bandera para que esto no continúe ocurriendo. Y recientemente estuviste en los jardines de la Casa Blanca. Bueno, buscaste la manera de llamar la atención de Biden, ¿no? Incluso te montaste en una grúa. No sé cómo lo hiciste. Sé que fue un poco arriesgado de tu parte. Incluso estuviste detenido por esta razón. Correcto. Por cierto, ¿cómo lograste hacer eso? Bueno, eso... Porque eso incluso necesita hasta un uniforme especial, ¿no? Para poder realizarlo. Yo trabajo con muchas organizaciones, ¿no? Yo he tratado de que el activismo que nosotros hacemos sea realizado de la manera más profesional, de la manera más segura. Yo no me gusta ponerme en riesgo por el simple hecho de que Joaquín me necesita aquí. De nada serviría que yo, al ponerme en riesgo, pues no pudiera seguir haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, esa acción específica a la que te refieres la hice en conjunto con el equipo de Greenpeace. Me entrenaron en un galpón que ellos tienen donde están todos los recursos que harían falta para hacer una acción como esa. Lo irónico es que esa grúa está a pocos metros de la Casa Blanca. Y eso yo lo planifiqué con anticipación. Y este fin de semana que volví a ir a Washington, que me reuní con el presidente, ya la grúa está casi que blindada, ¿no? Entonces, son ejercicios que, mira, me terminaron llevando a la oficina Oval. Creo, me gusta pensar que lo que hace Joaquín a través de su papá y su mamá termina siendo un resultado positivo. Hubo unas medidas que se tomaron el pasado fin de semana, de las cuales me siento muy orgulloso y me siento parte de ellas y lo seguiremos haciendo. Y se lo dije al presidente. Se lo dije al presidente que yo le iba a seguir fastidiando y le iba a seguir exigiendo y demandando de las formas más creativas y poco tradicionales, porque eso le permite a él también exigirle a los miembros del Congreso, a los miembros del Senado. Lo viste receptivo a Biden con respecto a esto. De hecho, creo que te comentó algo y te dijo, sé lo que estás haciendo. Sí. Vas por buen camino. Sí. O sea, que no vio mal, aunque te llegaron a detener, no vio mal este tipo de acciones para eso, para llamar la atención. Es que no, en serio, es que no las puede ver mal, porque yo no peleo contra una unidad al político. Eso no es mi enemigo. Mi enemigo es la violencia de las armas. Yo tuve discusiones con el presidente Trump, que era un aliado del NRA, de la Asociación Nacional del Rifle. Y también tengo discusiones con el presidente Biden y con el que venga, porque si ninguno tiene la capacidad o tiene las ganas o el potencial de poder resolver esto, pues entonces nosotros tenemos que meternos en el medio y hacer todo lo que podamos hacer. Entonces no puede ser rechazada esa manera de activismo legítima de un padre y una madre que perdieron a su hijo. Entonces yo creo que lo mejor es tomar esto como un trabajo en equipo. El mapa político requiere del movimiento social, el movimiento urbano, para poder entonces exigirle a sus compañeros de trabajo que se puedan hacer las cosas bien. Sí. Y tú decías que hubo, digamos, un avance importante ante esta medida tomada por el gobierno. Pero hacen falta muchas cosas, Manuel. Hacen falta muchas cosas, pero no se puede subestimar una vida. ¿Entiendes? Esa medida que tomó el presidente, que es muy obvia. Cualquier persona que oye esto desde otro país, incluso desde Venezuela. Y este ha sido un planteamiento que yo he traído muchas veces. Mira, yo vengo de un país sumamente peligroso. De hecho, esa es la principal razón. Por lo cual hace algunos años me vine yo para Estados Unidos. Pero yo nunca he escuchado la historia de un joven que pueda adquirir un arma de asalto, un arma de guerra, un AR-15, en una tienda en Venezuela, legalmente. Ir a una escuela y tirotear a las personas. Entonces, es una ideología, es como un pattern, es como una conducta que es sumamente americana y muchas veces se enaltece a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo que pasó ayer en Nueva York es un poco consecuencia de eso. Pero, como te digo, sucede mucho. Ojalá fueran excepciones. Pero mueren 45.000 personas al año por el tema de las armas. Entonces, ¿cómo es posible que la primera potencia del mundo, el país que nosotros decidimos que era nuestro nuevo país por el futuro de nuestros hijos, no sea capaz de resolver eso? Bueno, tendremos que hacer lo posible porque las cosas cambian. Tenemos muchísimos seguidores nosotros, jóvenes americanos, jóvenes que nacieron en este país. Y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. El subirse a una grúa no significa nada. Y estar preso unas horas tampoco. Claro. Así que seguimos haciendo lo mejor posible. Pero todo pasa definitivamente por cambios en las legislaciones de armas. Y hay muchísimos intereses, Manuel. Yo sé que esto lo has hablado hasta el transancio. Porque yo te he seguido y he visto que has hablado mucho sobre el tema. Pero hasta que no haya un verdadero cambio de fondo, esto no va a cambiar aquí en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo y no me gusta mentirme, no me gusta soñar, no me gusta ser naif. Yo no creo que esto sea una solución que esté en manos de Biden. No creo que esto sea una solución a corto plazo. Yo creo que esto es una solución que va a traer la necesidad de progreso que tienen los jóvenes americanos. Y eso se lleva 10, 15 años. No importa. Pero tiene que empezar en algún momento. Yo sé que así como la industria tabacalera perdió poder y perdió influencia sobre los políticos en los Estados Unidos, cosa que hace 30 años hubiera sido absurdo imaginar. Es impensable. Yo sé cómo los derechos de la comunidad gay han venido abriéndose. Y social.